El glaucoma es una enfermedad que afecta al 3% de la población que más o menos un 50% de estos pacientes desconocen que tiene la enfermedad y la enfermedad dejada su libre evolución lleva a la ceguera que es irreversible es la principal causa de ceguera irreversible en el mundo ¿Qué es lo que degenera el glaucoma en el ojo que justamente puede derivar en una ceguera? El glaucoma es una enfermedad que afecta al nervio óptico que el nervio óptico es como si fuera el cable de corriente que nos conecta el ojo con el cerebro y una presión elevada va dañando de forma progresiva el nervio óptico va afectando el campo visual, el paciente va perdiendo su visión desde la periferia hasta el centro y hasta etapas finales de la enfermedad no tiene ningún síntoma la pérdida visual se da cuando el glaucoma ya está muy avanzado en esta ocasión estamos intentando hacer una jornada de concientización para tratar y detectar el principal factor de riesgo que es el aumento de la presión intraocular ¿Qué origina la presión en el aumento de la visión? La presión se origina porque hay un desbalance entre la producción del líquido del ojo y los drenajes cuando hay un desbalance, hay una falla en los drenajes generalmente sube la presión ocular y eso genera el daño del nervio óptico ¿Hay alguna edad en particular en que sea más propensa la persona a tener glaucoma? El factor de riesgo principal es después de los 40 años por lo cual debemos hacer un control anual de la presión intraocular pero cualquier persona, cualquier paciente puede tener glaucoma sobre todo si tiene antecedentes familiares de glaucoma que eso lo pone un poquito más en riesgo que el resto de la población en general El año pasado donde tantas consultas se suspendieron ¿Pudo haber habido también una disminución de los chequeos con respecto a glaucoma y ahí puede cambiar la cifra también de personas que tengan la enfermedad y hayan su registro? Sí, efectivamente con la pandemia los pacientes al no haber concurrido a las consultas presenciales a veces pueden haber retrasado los controles siempre se garantizó el acceso a la medicación en todos los prestadores de salud pero sí justamente estamos en este momento para no desatender justamente esta enfermedad crónica alentando a los pacientes a que sí vuelvan a hacer sus controles de presión ocular para evitar justamente la severa ¿Los uruguayos justamente dónde se pueden hacer este tipo de controles? Los controles de presión ocular se hacen en consultas oftalmológicas que no solamente es importante el control de la presión ocular sino que hay que hacer un examen también del fondo de ojo justamente mirar el nervio óptico que es el principal afectado en esta enfermedad y se hace un examen completo de presión ocular, fondo de ojo y si se necesita solicitar estudios adicionales como campo visual o tomografías del nervio óptico Cuando se le detecta a la persona ¿qué significa y qué empieza ahí en adelante para evitar que derive en una ceguera? Justamente la detección precoz va a evitar las consecuencias de esta enfermedad con diagnóstico precoz puede marchar perfectamente bien cuando uno detecta un paciente que tiene glaucoma se le indica un tratamiento que puede ser con láser, puede ser con tratamiento con gotas y eso puede mantenerlo durante toda su vida y conservar su visión Tener glaucoma no es sinónimo que vaya a quedar ciego, controlado y bien tratado puede tener una vida totalmente normal hasta sus últimos días ¿Está incluido el láser por ejemplo en la información de recursos? ¿Ese tipo de testaciones están incluidas? Sí, todo lo que son trabiculoplastias láser están incluidas igual que el tratamiento de gotas está incluido todo dentro de los prestadores ¿Qué significa esta formada para la pesquisa nacional? Exactamente, bueno, lo que intentamos hacer este año y para no faltar como lo hacemos todo el año desde hospital, hoy hospital especializado de ojos porque somos una nueva unidad ejecutora estar aquí presentes en una jornada que si bien no pudimos convocar a la población para que se acercara, si queremos hacer una difusión activa de nuevas incorporaciones que estamos haciendo en el hospital de ojos llámese instrumentos para la toma de la atención ocular celebrando justamente la semana mundial del glaucoma y también la incorporación de un equipo para un procedimiento quirúrgico que se llama láser de ciclo ablación con láser diodo y que incluso nos va a permitir tratar a diferentes grupos sectarios y llevarlo al interior del país Eso es para el tratamiento de la enfermedad Exactamente, nosotros aquí lo que tenemos que hacer como hospital de ojos como centro de salud dependiente de la administración de servicios de salud del estado es readaptarnos a esta nueva situación de emergencia sanitaria y de esa manera no descuidar las patologías crónicas que obviamente lo tienen que continuar porque la discontinuidad asistencial no puede existir tal es así que dentro de la estadística del hospital de ojos este año nosotros en el acumulado histórico tenemos 37.235 usuarios en tratamiento con glaucoma porque obviamente somos centro de referencia nacional de hecho y en este año y generalmente todos los años nosotros tenemos un aproximado de 3.000 usuarios por año que se controlan por glaucoma en el 2020 dado que teníamos que priorizar las nuevas consultas las consultas por primera vez y como presenciales más allá de lo que hacíamos telefónico y también controlar seguir con el control en las patologías crónicas que para nosotros el glaucoma es la patología crónica por excelencia propia del globo ocular y que conduce a la ceguera irreversible logramos ver logramos controlar 4.715 usuarios o sea que de 3.000 que frecuentemente hacemos entre 2.800 y 3.200 año más año menos este año logramos llegar a los 4.700 o sea casi un 50% más porque priorizamos sin descuidar las otras patologías pero sabiendo que las otras patologías nos dan un tiempo más para que no justamente y que además tiene una solución quirúrgica o medicamentosa pero que no conducen a la ceguera irreversible La pregunta es ¿cuál es la incidencia de glaucoma en la población uruguaya? ¿Qué porcentaje de la población sufre de glaucoma? Luego usted ya lo refería pero ¿cuáles son los principales efectos de esta enfermedad en el paciente o en la persona? Perfecto la enfermedad como tal glaucoma es la enfermedad degenerativa del nervio y que generalmente va acompañado de un aumento de la presión ocular sostenida y crónica por lo tanto por un efecto solo mecánico esa presión acumulada dentro del ojo aprieta o presiona contra el nervio óptico y ese nervio óptico se va degenerando y nos va haciendo perder las fibras sobre todo periféricas y que eso se en lo funcional se puede vivenciar por un campo visual por eso es muy importante que además de ser la enfermedad que es silente no da síntomas pero que sí la prevalencia es un 2% de la población de 2 a 3% nosotros estaríamos hablando de 70.000 uruguayos que muchos de ellos desconocen que tienen la patología y por eso obviamente como no da síntomas no se controla es nuestra responsabilidad como estalmólogos como hospital de ojos captar esos pacientes obviamente haciéndole todo un cuestionario pero también haciendo el examen estalmológico que siempre el examen estalmológico de un usuario debe pasar por la toma de la presión ocular eso sí o sí y de esa manera con un fondo de ojo viendo alguna alteración en el nervio óptico presiones oculares elevadas y un campo visual alterado bueno tenemos la tríada diagnóstica para justamente comenzar con un tratamiento que en principio los tratamientos son con colirios pero ahora tenemos una noticia para darles que vamos a intentar que esa adhesión al tratamiento sea más efectiva sobre todo en todos los usuarios pero sobre todo en los usuarios del interior del país que son los que están más alejados y cuestan llegar más a obtener esos colirios ¿cómo se va a hacer para llegar a ellos y cuál es la forma en la que se va a lograr solucionar el problema más rápidamente? perfecto nosotros ya a través de uno de los convenios con la asociación de empleados bancarios del Uruguay comenzaron ya todas las gestiones en un mes y algo tenemos este equipo que se llama ciclofotocoagulación con láser diodo que lo que hace justamente primero es portátil lo que nos va a permitir llevarlo al interior pero se puede actuar porque tiene dos maneras de funcionar o por micropulso o por la cicloablación completa perdón del cuerpo ciliar en el cuerpo ciliar que es una de las estructuras del ojo es ahí donde se forma el humor acuoso ese humor acuoso si no se drena como se debe de drenar empieza a acumularse dentro del ojo y eso empieza a aumentar la tensión ocular ¿cómo actúa este láser? bueno actúa justamente en esas células del cuerpo ciliar lo que va a hacer es por micropulso podemos destruir algunas células y bajar la formación de humor acuoso y por ende bajar la presión intraocular de esa manera los usuarios no tendrían que estar con tratamientos con uno con uno sería lo más efectivo o lo más vamos a decir lo más suave y de adhesión al tratamiento pero si no generalmente están con dos o tres colirios entonces de esta manera evitamos que tengan que adquirir los colirios que a veces no es fácil colocárselo todos los usuarios no es fácil adquirirlo por ejemplo pensemos en un chacrero que está bien en lo profundo del Uruguay no fácilmente accede puede hacer que ese tratamiento lo interrumpa porque obviamente le quedó tiempo sin dosis o que muchas veces tienen intolerancia a esos colirios porque tienen alergia o irritabilidad y de esa manera nos daría una buena solución lo interesante es que sirve para diferentes etapas de glaucoma si hacemos una cicloablación que sería la ablación completa de todo el cuerpo ciliar o sea destruir todas las células en ese caso sirve para los glaucomas avanzados lo que llamamos ojo ciego doloroso que también muchas veces lo tenemos que tratar igualmente con colirios pero que si hacemos una cicloablación completa dejaría de por lo menos tener dolor el usuario ¿sí? por otro lado en los incipientes como dijimos podemos hacer micro expulsos en los 360 grados y de esa manera disminuir y que no requiera de colirios y algo que no es menor muy importante es que se utiliza para los glaucomas congénitos o sea en niños ¿sí? es un muy lindo equipo para tratar los glaucomas congénitos en niños obviamente el hospital pediátrico del CHPR es obviamente un hospital que está dentro de la administración de servicios del estado y como todos como gran administración de servicios de salud del estado vamos a compartir el equipo para darle la mejor solución a todos los jóvenes gracias